En San Antonio donde siempre la sumamos Somos un equipo, todos para arriba, todos nos apoyamos, somos como una familia De puras camionetas, al chile pura bestia, Lady M.A. y Trocas adornando la carreta Son cuatro demonios, lamentadas monstruos, una GMC levantada también viene con nosotros Pura caravana, mis compitas al millón, las que vienen adelante abriendo puntas son las Ford Una la trae el Sánchez aventándose unas ruedas, en la otra en el volante el camarada Juan Cuevas La azul la trae el José conocido como el Cholo